Hoy estamos celebrando hoy mañana las elecciones de delegados y delegadas de la Facultad de Ciencias Humanas, así que estamos muy contentos, ya tenemos una decente participación, casi 20 compañeros y compañeras han votado por la mañana, así que vamos a seguir trabajando, contactando, hemos difundido de diferentes maneras la actividad electoral, así que pensamos que va a haber una buena participación. Lo interesante de esto es que, bueno, Humanas es la previa a la última elección que es de Ingeniería, que la vamos a tener el día 10 de diciembre, en donde ya finalizaríamos el cuerpo delegado de la totalidad de la universidad. ¿Cómo ha sido el desarrollo general? ¿Qué valoración realizan sobre esto? Bueno, ha sido un trabajo, digamos, militante clásico, de contacto personal, de articulación, de motivación, creo que al principio jugó un poco en contra el hecho de que nos cuesta un poco la participación después de los efectos pospandemia, pero paulatinamente hemos logrado una buena comunicación con compañeros y compañeras y, bueno, hemos logrado, son 22 delegados titulares y 22 delegados suplentes, o sea que son 44 compañeros y compañeras que han decidido participar. Interesante porque, bueno, nos ha permitido ir articulando, detectando problemas y muchas de las cuestiones emergentes que el gremio está abordando, más allá de las cuestiones salariales, de condiciones de trabajo, de relaciones laborales, en fin, esto yo creo que es, no un final, sino un puntapié inicial, porque también nos va a permitir empezar a trabajar una campaña de afiliación de nuevas generaciones, digamos, debajo de 35, que bueno, que es donde tenemos que hacer una especie de educación sindical y de la importancia de la participación gremial.